Primero negocian con uno y lo llevan por la buena, después trin, tráfugas. Despertadome que ya llegamos. Tranquilo Dulce Avenegra, de echarle sal a esto hermano que se está tirando el ambientico. Como le entramos a Samuelito Morales, hombre. Decime como, como diablo le entramos a Samuel Morales, hombre. ¿Sabes qué es lo que pasa? Parece que nos equivocamos en la estrategia, hay que hacer algo más eficaz de una para darle. ¿Pero cuál? ¿Cuál estrategia? ¿Va a quedar grande pues? Venga, venga y buscamos el celular y le digo algo que se me está ocurriendo. Así quiero a Samuelito Morales, mira. Así ve, reposando en tierra. Pero si aquí cayó, hombre. No, si parece un culicagado hermano, ahí con unas pataletas. Ya está muy grandecito para estar botando celulares, hermano. Pero ya no más la cantaleta, a ver, ¿cuál es el plan que vos tenés? Venga, yo le estoy echando cabeza a eso. Concluí que a Samuel Morales no se le puede entrar por el pueblo ni a bala. Ay, oigan a Eisten. No, pues un aplauso para el sabiondo. Descubrió el agua, mojaste, bobo. La única forma de entrarle a Samuel Morales es metiéndole un infiltrado. Yo con la familia no me voy a meter. No, es que nadie dijo que le vamos a tocar a la familia. Pa' que están los amigos. ¿No te acordás del gordito, ese narizón calvo que anda con él? Ese que habla todo así, que vive todo nerviosito. El zumbambico de René Zamudio. Eso, chino. Bien. Es pa' que estudiamos. No, porque ya no te acordás. ¡Suscríbete al canal!